Claudia, lo mejor de la familia González. Esto es Fuerza Capilar de la familia González con Claudia. Claudia, está asistida por cuatro caballeros, gente de la producción y su familia. Ahí cobra altura junior, manejando destreza. Está sostenida nada más y nada menos que con su propio cuero cabelludo. Qué resistencia, qué manera de brillar en televisión en esta noche de lo mejor de la familia. Si lo sabíamos, decíamos a la gente de publicidad, preparen algún producto capilar. Y decimos, ese es el secreto, qué shampoo usará junior. Admirable, más todavía aquí que nos estamos mirando nosotros en vivo en directo a ustedes en sus casas. También disfrutando del inicio de lo mejor de la familia, familia González. Muy bien, si Claudia es casada, seguro que su treta no incluye el famoso papi, hoy me duele la cabeza. ¡Aplausos del público, vamos! Hay que aplaudir junior y acompañar a cada uno de los participantes de lo mejor de la familia. Hoy está encendida la tribuna, gracias a que vinieron temprano ya a compartir, a ver toda la previa de esta apuesta tercera, que no es fácil, es una mega programación, es un mega programa, una super propuesta del canal, una gran apuesta cada domingo para reunir a las familias y ver cada talento que se presenta. ¡Atiendan como dominan la silla, caramba! ¡Aplausos! 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 Hoy viene una lluvia, algunos pétalos, un preparado especial y una destreza maravillosa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!